Vos sabés que empezamos a tener llamados telefónicos ayer, empezamos a tener esta mañana. Lo que hicimos fue investigar un poco con todas las otras defensorías a ver los antecedentes en este tema. Yo te cuento que ellos, los organizadores de la fiesta, cumplimentaron con todo lo que había que cumplir. La fiesta en realidad empezó a las 2 de la mañana. Se suspende tipo 4, 4 y media, no sé bien decirte la hora exacta. Y se suspende por una cuestión de fuerza mayor que es, por dos razones. Primero por el tema de la tormenta y segundo porque se corta la luz, se corta el suministro eléctrico por el tema de seguridad. Entonces los reclamos no son posibles porque esto ya entra por derecho civil y todo lo demás. Y ellos cumplieron con todo lo que había que cumplir. Y lo otro tiene que ver con otras cuestiones que escapan realmente a la responsabilidad de ellos. Porque ellos cumplieron con todo lo que había que cumplir. Inclusive, te digo que acá lo más determinante es el corte de lo que es el suministro eléctrico. Entonces vos te quedás sin nada. O sea, ¿qué van a seguir tocando o armando la música? ¿Se han receptado muchas denuncias? Por este tema, muchos llamados y muchas consultas. Incluso por gente que no ha ido directamente cuando vio que estaba... Entonces, claro, yo entiendo. La gente ve si le pueden devolver el dinero y bueno, es legítimo que vos quieras preguntar. Pero bueno, lo que hicimos fue preguntar antecedentes en otras defensorías con estos casos. Y bueno, la verdad que no hay de dónde y no hay cómo. Pero estimo de parte nuestra que no va a ser posible. No va a ser posible. Por estos dos que te digo que lo que más agrava acá es el corte del suministro eléctrico. Que fue por razones de seguridad. O sea, a ver, se corta por razones de seguridad. Entonces, en realidad se preserva la seguridad de la gente o la seguridad de los chicos. Entonces, no hay manera por ese lado. Gracias. 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 Gracias.